¿Qué es la palabra del Señor? En hebreo significa justamente robar, arrebatar, adueñarse. Lo que Eva dice al inicio, en el capítulo 4, versículo 1, es justamente he adquirido, he robado, me he adueñado de este hijo. Pero fíjense cuál es el resultado, porque ahí nació Cana, Caín entonces. Este verbo, Cana, me he adueñado, he adquirido. Pero queridos papás, queridas mamás, en la formación de nuestra familia, en la educación de nuestros hijos, es importante que tengamos en cuenta que la acción de Dios nos tiene que acompañar en todo tiempo, pero para educar a nuestros hijos, para que ellos puedan volar, para que ellos sean bien educados, para que no sean los famosos, ¿verdad? Los hijos malcriados. Porque el resultado de el malcriar, esto sería, no sé, malcriar, le criaste mal. Entonces, a un hijo, porque me envaisu que cuera le gustó cuera, no le pusiste normas, no le pusiste límites, queridos papás, queridas mamás, en nuestra propia familia, queridos hijos también nosotros, tenemos que ir asumiendo poco a poco nuestra responsabilidad. Y en la medida en que nosotros vamos respondiendo a este llamado de Dios y vamos asumiendo sobre todo nuestra propia responsabilidad, el resultado es totalmente diferente. Cuando uno se vuelve egoísta, cuando uno busca simplemente lo suyo, en primer lugar, ya la mamá, ¿verdad? Eva, la mamá, ¿cuál va? Eva, he adquirido, si me voy, ¿cuál se va? Ente hoy, gallina, cueca, ya eñande. Pero así también después, entonces, el hijo, Caín, con esa misma idea, porque no soporta que su hermano menor, Abel, pueda agradar a Dios, que su hermano menor pueda hacer bien las cosas. En realidad, aquí nosotros nos damos cuenta, queridos hermanos, la relación que tiene que haber entre nosotros tiene que ser en una relación de una libertad total, como hijos de Dios, ante esas cualidades y riquezas que Dios nos dio a cada uno. No podemos ser envidiosos, no podemos ser malos con nuestros hermanos, al contrario, tenemos que ayudarnos para que cada uno se vaya desarrollando de acuerdo a esas riquezas y cualidades que el Señor nos ha dado. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.